Petro y las expectativas racionales La economía ha reconocido siempre el papel de las expectativas en la explicación de la conducta de las familias y las empresas en su toma de decisiones por Luis Guillermo Vélez Álvarez. El pasado lunes falleció Robert Lucas, no es la economía de 1995, quien con otros economistas desarrolló la teoría de las expectativas racionales que llevó a importantes cambios en las políticas fiscal y monetarias de las economías del libre mercado. La economía ha reconocido siempre el papel de las expectativas en la explicación de la conducta de las familias y las empresas. La decisión de comprar o vender un activo o emprender o suspender un negocio está influenciada por las expectativas sobre la situación económica en general y sobre la política económica en particular. En efecto, contrariamente a lo que imaginan políticos economistas mediocres, los agentes económicos, en lugar de soportar pasivamente los efectos de las decisiones de la política, los anticipan y modifican su conducta de tal fuerte que se ve a menudo frustrada la materialización del resultado esperado. El gasto público deficitario financiado con deuda o expansión monetaria se traduce en mayor inflación, sin estimular la actividad económica real o reducir el desempleo, como pretendía el keynesianismo. Tras décadas de estímulos fiscales y monetarios, la estamplación, combinación de bajo crecimiento, alto desempleo y elevada inflación, fue el padecimiento de las economías capitalistas en los años 70, lo que llevó a una mayor ortodoxia en la política económica. El equilibrio presupuestal recuperó su prestigio y se abandonó la ilusión de que la expansión monetaria estimulaba la creación de riqueza. La política monetaria de inflación objetiva, adoptada hace más de dos décadas, y la regla fiscal de más reciente implantación son las expresiones institucionales de la ortodoxia macroeconómica de Colombia. Petro y los economistas que lo acompañan, Ocampo, Bonilla, González, etc., son keynesianos hasta la médula e impulsan sus reformas sin preocuparse de la reacción de las empresas y las familias. No creen que una tributaria que castiga el patrimonio paralice la inversión. No admiten que un contrato laboral indisoluble reduzca la demanda de trabajo. Niegando la expropiación del ahorro pensional, dejen cuidados intensivos al mercado de capitales. En las democracias liberales, en el diseño y aplicación de la política económica, los gobiernos tienen en cuenta la reacción del sector privado y tratan de maximizar el recaudo sin paralizar el consumo de las familias ni ahuyentar la inversión. Hasta el momento, a las reacciones del sector privado, Petro ha respondido con amenazas abiertas y soterradas al empresariado, tomándose por asalto a entidades que lo representan, corrompiendo al Congreso y desprestigiando a quienes evidencian el desastre que se viene encima. Siendo demasiado, eso es solo el comienzo. Petro es el prototipo del hombre doctrinario descrito por Adam Smith. Se dan ínfulas de muy sabio y casi están siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal que no soporta las más mínimas desviaciones de ninguna parte del mismo. El doctrinario cree que la sociedad es una geles cuyas piezas pueden mover a su amaño. Si fracasa su propósito, pues las piezas tienen vida propia y se resisten. No vacila en patear el tablero. ¡Gracias!